Atención Chignahuapan, Glamour abre sus puertas para la venta de artículos de belleza a precios totalmente rebajados. Veamos el siguiente especial informativo al respecto. Bueno, pues tenemos todo el producto para el cabello, para la piel, cepillos, labiales, esmaltes. También tenemos herramienta para los estilistas, secadoras, tenemos planchas, también contamos con perfumes, con la línea de Kerastase, líneas profesionales, Kerastase y L'Oreal. Y también manejamos tintes, tintes a nivel profesional como Magirel y también manejamos la línea de L'Ocuay. Lo que nos hace especial es, bueno, queremos dar un trato muy especial a todos nuestros clientes para que se sientan apapachados, darles la orientación que ellos necesiten y también contamos con un sistema que nos da puntos. En todas las compras que hagan van a adquirir puntos para poderlos canjear en sus siguientes compras, obviamente por el pago del producto. Y también, bueno, en las líneas profesionales también podemos asesorarles en los tintes y todo esto. Sí, mire, la verdad es que manejamos líneas profesionales, todos los productos son en buen estado, no manejamos nada de rezagado, damos vuelta a todos los productos, ya que tenemos otras distribuidas, entonces no tenemos productos como rezagados, es 100% calidad. Sí, buenas tardes. Estamos ubicados aquí en Justo Sierra, casi esquina con Guillermo Prieto, a media cuadra de la casa de Capulina. Creo que identifican mucho donde estaba el barnico, estamos justamente en la parte de atrás. El horario de atención va a ser de 10 de la mañana a 8 de la noche y de momento vamos a estar operando de jueves a martes. Sí, claro, vamos a tener promociones permanentes, posteriormente vamos a ir notificando por medio de nuestras redes qué promociones van a estar vigentes. Lo que sí les puedo adelantar es que de manera permanente vamos a tener el 5% de bonificación en todas sus compras, directo en monedero electrónico que van a poder hacer válido en esta tienda cuando ustedes lo decidan. De momento estamos aceptando transferencias electrónicas y pago en efectivo. Bueno, pues sí, estamos aquí ubicados en Chinahuapa, nos daría mucho gusto que pudieran acudir a conocer todos los productos que estamos manejando y sobre todo que se den cuenta de la calidad que manejamos en cada uno de ellos y las marcas que manejamos que también creo que es algo muy importante. Además de que, bueno, pues vamos a tratar de satisfacer a todos nuestros glam lovers para que encuentren aquí todos los productos que necesitan para su cuidado personal, para sus tratamientos, para que se sientan completamente bien. Bueno, pues miren, tenemos mi esposa y yo ya más de 14 años de experiencia en el ramo, todo lo que es incluso en salones de belleza y en distribuidora de productos. Entonces, bueno, pues eso lo que nos da a nosotros es la confianza de que sabemos que les vamos a brindar el servicio que ustedes se merecen. Queremos dar un servicio de excelente calidad y nos gustaría que ustedes comprobaran ese servicio que vamos a dar y sobre todo que, bueno, pues esta experiencia la estamos poniendo en práctica justamente aquí en este establecimiento en glam. Bueno, pues los esperamos. Estamos aquí ya de manera permanente y nos va a dar mucho gusto poderles atender.